Actuación en Viver del saxofonista Sergio Vázquez El próximo viernes, 19 de julio, a las 22.30 horas, en el Espacio Cultural El Convento de Viver actuará el saxofonista Sergio Vázquez La actuación forma parte del Festival Itinera Comunidad Valenciana que tiene como objetivo acercar la música a los pequeños pueblos de la Comunidad Valenciana para democratizar la cultura El Festival Itinera Comunidad Valenciana lleva ya tres años consiguiendo alejarse del mundanal ruido y de los ritmos comerciales para llevar propuestas más alternativas en forma de mini conciertos a los pueblos de menos de 2.000 habitantes del interior de la Comunidad Valenciana